En tu horóscopo personal diario, entra a YouTube José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales. En Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del fin de semana. Aries, es tu momento de producir y trabajar para lo que tú deseas. Es importante mantenerte saludable y balancear tu vida emocional. Tu vida social sigue muy activa y balancearte entre estas dos ramas será tu reto para ti. Si estás en busca de pareja, la vas a encontrar en fiestas o reuniones sociales. En el amor hoy, deja la timidez. Es tu día para el amor. Llegó el fin de semana. Aprovechalo. Tus túmulos de suerte son el 3, el 5 y el 18. Tauro, tu ayuda que necesitas la tendrás. Fortaleciendo tu parte espiritual, como buena comunicadora que eres, podrás transmitir el amor y la convivencia pacífica a los que están junto a ti. Visitar un templo en este fin de semana, hablar con tu guía espiritual, meditar. Y sobre todo, la comunicación con Dios serán de muchos beneficio para ti. Hoy, ora. Hoy, comunícate con Dios. Y en el amor, cuídate. Tus números de suerte son el 45, el 94 y el 63. Géminis, tendrás suerte en el amor, en los negocios, en lo estudio y en lo relacionado a tu profesión. Los trabajos y los cambios que se presenten en estos días serán muy beneficiados para ti, ya sea a corto plazo como para el futuro. El amor se vuelve más serio para ti, llegando a términos más definidos con tu pareja. Y tus números de suerte son el 13, el 21 y el 95. Cáncer en asuntos de amor. Sigues pasando por pruebas. Y es muy importante evitar las luchas por el poder, para así llegar a soluciones positivas y menos dolorosas. Organiza tanto tu mundo material como sentimental. Las soluciones llegan cuando se establecen acuerdos. Y en el amor, vienen sorpresas muy importantes para ti. Cuídate, que te quieren engañar, te quieren traicionar. El que tú menos espera, te quiere engañar. Tus números de suerte son el 30, el 13 y el 70. Leo, las preocupaciones sobre dinero se aliviarán. Al igual que aquellas relaciones de pareja, que estaban pasando por momentos difíciles. Toma un merecido descanso físico y emocional este fin de semana. Busca disfrutar de lo que más te guste hacer. Sobre todo, disfruta en el amor. Deja la timidez hoy. Llámala. Búscala. Y tus números de suerte son el 1, el 13 y el 10. Virgo, será necesario que te alejes de los problemas y conflictos presentes. En tu hogar, en tu trabajo o en tu estudio. La diversión, este fin de semana, sirve como medicina para restablecer la cordura y la salud mental. Disfruta de un paseo al parque con tu pareja o con tu familia. O un corto viaje a un lugar diferente y divertido que sea en pareja. Tus números de suerte son el 28, el 13 y el 15. Libra. Tu familia se beneficia de tus logros. Te sentirás de nuevo en control de tu vida. Obtienes lo que te mereces por tus esfuerzos. Prepárate para recibir una noticia muy positiva que te va a ayudar financieramente. Hasta en el amor te va a ayudar. Balancea tu tiempo entre tu estudio, tu familia y todo lo que tú puedas. No será fácil, pero tampoco imposible. Cuídate, sobre todo cuídate en el amor que te quieren hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 28, el 37 y el 45. Scorpion, ya lo peor pasó y de ahora en adelante todo se te dará fácilmente. Solo necesitas un poco más de tiempo para recuperarte. Es importante que no te dejes desanimar ni perder el control en estos momentos que estás a punto de conseguir lo que tú deseas. Nunca pierda la fe. Cuídate, sobre todo en el amor. Tus números de suerte son el 11, el 13 y el 8. Sagitario, siguen las lecciones para ti. Es muy importante que no te resista o tomes una actitud caprichosa, terca. Escucha los consejos y las opiniones de los demás. Ábrete al cambio positivo hacia tu felicidad. A veces, lo que más quiere o desea se aleja por tú no querer abrir otras puertas. Tus números de suerte son el 10, el 6 y el 13. Capricornio, tu independencia se reafirma. Y es por eso que encontrarás resistencia con personas que ejercen algún tipo de autoridad contra ti. Hoy, estás en el momento en donde más disfrutarás de los placeres de la vida. Hoy, fin de semana, sábado, actúa con madurez y responsabilidad. Pero no dejes de disfrutar el momento de tu vida. Cuídate mucho en el amor. Y tus números de suerte son el 1, el 3 y el 22. Acuario, tu imaginación y el romanticismo cobran nueva vida. Buscarás hoy la compañía de seres inteligentes, divertidos, alegres y poco convencionales. Mucho cuidado en el fin de semana con distraerte y no poner atención a tu trabajo o a tu estudio. Estás en el camino de la recuperación. No te detengas. Adelante que tú puedes. Lucha por ser feliz. Y tus números de suerte son el 22, el 50 y el 13. Pisces, la prosperidad está de tu lado. Solo tus actitudes pesimistas, tus miedos, podrán evitar que el dinero llegue a ti. Muévete con confianza hacia lo que tú buscas. Apuesta a ti, a tu persona. Tú vales y tienes mucho que ofrecer. Tu magnetismo aumenta. Y con esto, tu atractivo hacia el sexo opuesto estará por todo lo alto en este fin de semana. Desde hoy, ponte sexy, seductora, ponte coqueta. Es tu día para el amor. Y tus números de suerte son el 11, el 45 y el 13. Tu horóscopo personal. Siempre encuéntralo en YouTube. José Canalda. Suscríbete y compártelo con tus amigos. Recuerda, te puedes ganar un fin de semana en un importante hotel del país. Y además, irá a todas las fiestas de diciembre en Mau.